¿Qué es Barcelona? Yo creo que Barcelona puede aportar mucho al mundo del emprendedor, tanto en términos de innovación, de conexión entre emprendedores locales, pero también con los de fuera, por ejemplo con la Sister City de San Francisco, y sobre todo uniendo a emprendedores y emprendedoras. ¿Qué es un tipo distinto de liderazgo? Pues un tipo distinto de liderazgo es lo que el femenino puede llevar al mundo del emprendimiento. Una forma distinta de hacer negocios, más colaborativa, una forma de hacer las cosas quizás más igualitaria, y tomando en cuenta también mucha inteligencia emocional, una forma distinta de hacer negocios. ¿Qué es el TEDx Barcelona Women? Voy a hablar del TEDx Barcelona Women. Un evento TED donde hemos juntado mujeres emprendedores sociales del Mediterráneo, trabajando al empoderamiento de la mujer en cada uno de sus países.